Namasté, soy Shivani, bienvenidos nuevamente a mi canal donde hoy viernes vamos a aprender un nuevo mantra para obtener prosperidad. Este mantra en particular es un mantra donde se le reza un aspecto de la diosa Lakshmi, que como sabemos es la diosa de la abundancia, donde ella vierte sus bendiciones en forma de monedas de oro, literalmente. Sobre sus devotos, sobre quien le honre y le recite estos mantras. La diosa Lakshmi en esta representación, en este aspecto de ella, de la que vierte las monedas de oro sobre sus devotos, ella está representada justamente con una mano en ademán de bendición y con la otra mano de la cual salen monedas de oro, muchas monedas de oro y se vierten sobre una bandeja a sus pies. Esto es una simbología, obviamente, del principio que nos dice que el universo es infinito. En el universo existe riqueza y abundancia infinita para todos. Lo que tenemos que saber hacer es acceder a ese principio. Y con este mantra, este mantra es un portal, es una herramienta para acceder a ese principio de la gran abundancia del universo a la cual todos tenemos derecho. Lo que tenemos es que saber preparar nuestro subconsciente para actuar de forma a que nos llegue esa abundancia. Y este mantra es exactamente lo que hace, el efecto que surte de este mantra es exactamente ese. El mantra es un mantra con construcción tradicional que comienza con la sigla OM, que es el principio de la creación del universo a través de la sigla en sánscrito OM. Luego el aspecto de la deidad Lakshmi llamado Subarna Daye, con el sufijo femenino Ye. La diosa literalmente quiere decir la diosa que vierte oro. Subarna quiere decir oro. OM SUBARNA DAYE, NAMAHA, yo te alabo o te honro. Entonces el mantra sencillamente quiere decir que estamos alabando y honrando al aspecto de la diosa Lakshmi que vierte sus riquezas en forma de monedas de oro sobre sus devotos. OM SUBARNA DAYE, NAMAHA. Vamos a recitarlo 108 veces con este medio mala de semillas de flor de lotus, que son las semillas de la diosa Lakshmi. 112 veces y comencemos. OM SUBARNA DAYE, NAMAHA. 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 Om Subarnadaye Namaha 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 todos estos malas así que si desean obtener su mala no dejen de visitar la página web Shakti Malas hasta el martes que viene muchísimas gracias por asistir y les deseo una jornada llena de bendiciones Tatastu